hola cómo están aprovechar venir un rato a caminar sobre el área donde vivía antes de que me cambiara el departamento en donde estoy ahorita y bueno quiero aprovechar para hacerles un vídeo muy corto sobre un recorrido en ferry que va de aquí de esta área hasta la city que es el centro de sydney así que si quieren ver la vista en el ferry acompáñenme antes de llegar al ferry podemos pasar por esta área en donde hay un puente para los carros pero toda esta área y el área de allá enfrente es donde la gente aprovecha a caminar a manejar sus bicicletas y los niños a jugar esta es una buena opción para venir con la familia o si quieres relajarte un rato leyendo tomando café o algo así porque es un área muy tranquila encuentras árboles agua y muy cerca de acá se encuentra la estación del ferry que es a donde vamos a ir ahorita voy a seguir caminando porque desde acá puedo ver que hay mucha gente generalmente no está tan lleno pero bueno yo creo que ahorita porque como son vacaciones así que hay una larga fila una larga fila ¡Gracias! 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 ¿Qué te digo? Just sit down ¿Las ponerlo? ¿Puedo ir por acá? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!